¿Qué ha cambiado en esta reforma financiera? Son inútiles para lo que se dice que van a servir y lo que hacen es reproducir un sistema de las cosas y un estado de las cosas que solo beneficia a unos pocos frente al interés general. Cuando comenzó la crisis en 2007-2008, en una de estas cumbres, la cumbre de Davos, se dijo que el capitalismo no funciona, esto hay que cambiarlo. En vez de regular este sistema financiero, que es lo que se decía que se iba a hacer, a los dos meses ya cambió el discurso. Cambió el discurso, eso fue una metida de pata, decidir esas cosas en público para ellos, obviamente, y se cambió el discurso. Obviamente, ahora mismo, las voluntades políticas están sometidas a los poderes financieros. Son la gran banca y fondos de inversión, etc., las que mueven el dinero. Es ahí donde se financian las campañas de partidos políticos, etc. Y esos son los intereses que rigen y se imponen. Todas las regulaciones, todos los marcos legislativos, todos los pactos firmados a nivel internacional, a nivel europeo, etc., no hacen sino reproducir un estado de las cosas que beneficie solo a estos pocos. Entonces, en ese marco, lo que se hace es darle más vueltas a esta patata caliente. Solo va cambiando un poco las cosas, pero en el fondo lo que se hace, como digo, es reproducir la misma situación. Y en esta situación, pues, o cambiamos de modelo directamente, o se hace una reforma integral que elimine la especulación, que ponga al sistema financiero al servicio de la economía productiva y no al revés, como estaba sucediendo ahora, o esto va mal. ¿Por qué no se ha hecho como en Estados Unidos? No digo yo que sea el paradigma del bienhacer, pero al menos allí, para dar ayuda a los bancos, les han obligado a reconocer el agujero real que tenían de pérdidas. Aquí no hacemos más que inyectar liquidez a la banca, cuando todo esto hace tres años la banca española era de las mejores del mundo, porque nos hemos hartado de escucharlo, y realmente desconocemos cuál es el balance negativo que tienen los bancos por el tema del ladrillo, porque yo por lo menos no sé el montante real de lo que están perdiendo. Sí, bueno, efectivamente, el sistema financiero español, como otros, se ha hinchado a base de especulación, a base de financiarización de la economía, y en España la burbuja inmobiliaria ha tenido mucho peso en este sentido. Las burbujas son una creación de falso dinero, falso dinero que se han embolsado y que aparecen en sus cuentas, y que al final aparecen negativos en las cuentas ahora del Estado. La banca, el Estado nacionaliza toda la deuda de la banca privada, y la hace nuestra, la hace de todas las personas, con lo cual se lleva inevitablemente, dicen, a que como tenemos mucha deuda y hay que pagarla, hay que recortar y ajustar. Lo que estamos haciendo, al fin y al cabo, es pagar el latrocinio y la estafa de unos pocos que se han beneficiado de ellos, y ahora siguen beneficiándose de ellos. En cuanto a un modelo, el modelo seguido en la práctica ahora en Estados Unidos, el modelo que se ha seguido en Europa, bueno, uno ha tirado más, en el caso de Estados Unidos, hacia un modelo más de fomentar el crecimiento económico, insuflando dinero directamente, y aquí se ha tirado más por el camino de la austeridad, ¿no? Y ahora, de hecho, sale en Europa este debate, austeridad o crecimiento, austeridad y crecimiento. Creemos que es un falso debate, porque ni la austeridad que se propone es una austeridad real, recortar en cosas tan necesarias como educación, sanidad, servicios públicos, no es recortar un gasto, es recortar una inversión, hay que saber que estos son inversiones y no gastos, y sin embargo, se aumenta el dinero que se da a banca, y no se recorta en gastos espúreos de gobiernos, de políticos, en gastos en infraestructuras que no sirven para nadie, etc. La austeridad, bien entendida, debería de abogar por un Estado que mirara mucho dónde mete cada euro, ¿no? En España tenemos más kilómetros de líneas de trenes de alta velocidad, más aeropuertos vacíos, más kilómetros de autopistas que la gran mayoría de países europeos, ¿no? Cuando la economía no daba para eso, ni es necesario, ¿no? Son gastos superfluos en que acometiéndolos lo que se ha hecho es beneficiar una vez más a las empresas constructoras de este país y beneficiar a los políticos de turno que han estado por ahí en medio, ¿no? Con lo cual, bueno, el modelo económico seguido en España ha sido fallido totalmente y la austeridad es falsa, esta austeridad que se está preconizando es falsa, no hay tal austeridad, ¿no? Lo que se está haciendo es, con la excusa de la deuda, con la excusa de acabar con el déficit, lo que se está haciendo es expoliar lo que son servicios comunes, servicios de todas las personas, servicios que cubren las necesidades básicas de la población y que son comunes y que, por tanto, no pueden ser dejados en manos de empresas privadas como lo están siendo, se están privatizando bienes comunes como el agua, infraestructuras que han sido construidas con el esfuerzo de todos y, al fin y al cabo, bueno, lo que se hace es austeridad para quién y, pues, para la ciudadanía, pero no para el resto, ¿no? Pero el modelo de crecimiento que se antepone a este es un modelo de crecimiento basado en lo mismo, en la especulación y en un crecimiento ilimitado de la producción, ¿no?, del producto interior bruto. El paradigma es el de que el producto interior bruto crezca. El producto interior bruto lo que mide son producciones concretas, ¿no?, producciones, aquí hay que ver que el producto interior bruto no mide la riqueza real, no mide un bosque, mide la madera cortada de un bosque. El producto interior bruto no mide la paz social, pero sí mide la guerra, sí mide la guerra. La guerra es producto interior bruto porque es dinero gastado en tanques, en bombas, etc., ¿no?, pero la paz no es un valor en el producto interior bruto. Como digo, es otro engaño, ¿no? Entonces, hay que ver también que vivimos en un planeta con unos recursos, tanto energéticos como minerales, limitados. En este marco en el cual los recursos son limitados, el crecimiento ilimitado es imposible. Es imposible porque los recursos son los que son. Si hoy día en todo el mundo se consumiera como se consume en España, harían falta tres planetas para sustentar este nivel de consumo. Y esto es lo que se propone en frente a la austeridad. Un modelo de crecimiento que es insostenible desde el punto de vista ecológico, obviamente, pero también desde el punto de vista social, porque lo que crea son desigualdades. Hay que abogar por un desarrollo, pero un desarrollo de las personas. Hay que abogar por una economía productiva, no especulativa, una economía productiva que sirva para cubrir las necesidades básicas de las personas y no estas necesidades creadas por la publicidad, etc. Y las limitaciones del planeta nos imponen y nos dicen que no podemos mantener un modelo de consumo como el que mantenemos. Si es verdad que hace austeridad, hace falta austeridad, pero lo que están proponiendo no es austeridad. No podemos cambiar de móvil cada año, no podemos ir todo el mundo en coche, etc. Hay que tender a modelos de producción más locales, hay que tender a modelos de autogestión, a modelos más cooperativos y a un modelo económico que se integre en los ciclos ecológicos de la Tierra. Solo así podremos tener un sistema que sea justo, que sea sostenible y que sea viable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ecológico. Todos estos recortes que tenemos encima de la mesa no vamos a cumplir el déficit, no lo digo yo, que ya lo dice también Bruselas. Supuestamente iba a haber confianza, supuestamente los mercados se iban a relajar, supuestamente todo, porque tenemos la prima de riesgo tocando los 490 puntos básicos, porque tenemos el IBEX cayendo a plomo un día más, porque tenemos al sector financiero más que castigado. Entonces, ni siquiera bajo su paradigma se están cumpliendo lo que ellos preveían. Supuestamente íbamos a relajarnos todos y aquí esto no va a ningún lado. Uno tiene la sensación de que vamos al abismo directamente. Efectivamente, se dice que se van a tomar medidas, que son parches y que no son ni parches. Entonces, la situación es bastante mala. Hay que ver que los capitales a nivel mundial van cogiendo una serie de vías, de carreteras por donde circulan. Y España en su momento estuvo cerca de uno de estos cauces financieros y de dinero. Ahora mismo los núcleos de desarrollo económico están en otro sitio. Están en el área del Pacífico, están en la India, en China, en Brasil. Aquí ya hay poco que sacar. Más cuando nos hemos cargado una industria, cuando los ecosistemas en España también han sido bastante degradados, cuando la agricultura ha caído en picado. Nos hemos especializado en turismo y en ladrillos. Y la verdad que así es difícil acometer un cambio a mejor. Y obviamente, ahora mismo el modelo imperante económico lo es a escala global. Si no se dan cambios a escala global, es difícil que los países uno por uno puedan salir del hoyo. Y esto se va repitiendo. Primero fue en los países de la periferia Sudamérica, África, etc. Ahora somos la periferia europea. Pero es una cosa que se repite sistemáticamente. Países que caen y otros que emergen. Pero en estos nuevos países que emergen, lo están haciendo con los modelos que hemos seguido aquí. Un modelo especulativo grande, un sector inmobiliario y constructivo grande. Entonces, bueno, esto se repite. Y se va repitiendo de tal manera que, como digo, hay unos límites al planeta que no se pueden pasar y ya lo estamos pasando. Con lo cual, posiblemente, el mundo que conocemos desaparezca en unos 20-30 años si no somos capaces de cambiar de camino. ¡Qué fuerte! El mundo que conocemos va a desaparecer en 20-30 años. Sí. Los recursos, el pico del petróleo ya lo hemos pasado, el pico de los gases ya está a punto de caer. La mitad de los minerales con los cuales construimos en la industria ya están agotados al 30-40-50-60% y al ritmo de consumo que llevamos, lo que nos quedan son 20-30 años para agotar todos estos recursos. ¿Y qué hacemos nosotros hablando de la prima de riesgo y de Europa cuando nos quedan 30 años para vivir? Efectivamente. ¡Qué barbaridad! Ahí nos tienen metidos, ¿no? Nos tienen metidos en defender lo poco que tenemos y, en realidad, tenemos que ir más lejos, ¿no? Tenemos que ir más lejos porque tenemos que hacer un cambio de modelo total. Es la única manera de plantear esto, ¿no? El capitalismo está abocado o bien a destruir el mundo o bien a desaparecer como modelo imperante, ¿no? Y, entonces, bueno, por eso estamos aquí. Como decimos en el movimiento, vamos despacio porque vamos lejos, pero es verdad que el tiempo apremia, ¿no? Y también es verdad que luchamos por cosas que son del día a día, que son cosas básicas, que no nos recorten en educación, que no nos recorten en sanidad. Pero esto se va tomando conciencia dentro del movimiento y, en general, dentro de la ciudadanía, que son solo los primeros pasos que hay que tomar. Hay que ir más allá, ¿no? Tal y desde el desconocimiento. No termino de entender si esto es el capitalismo, si somos liberales económicamente hablando. ¿Por qué? Una intervención del Estado. Si yo lo hago mal, yo pongo una panadería y yo gestiono más esa panadería, tengo que echar la persianismo a mi casa, una de adelante y otra detrás. ¿Por qué un banco que no deja de ser una empresa, si lo hace mal, tengo que socializar pérdidas? ¿Cuando no socializó sus ganancias? Se socializan, efectivamente, las pérdidas de la gran banca financiera y de las grandes corporaciones. Porque el modelo legal y los gobiernos están supeditados a estos poderes económicos. Si la banca española internacional le paga las campañas políticas y gastos a los partidos políticos, obviamente ellos están supeditados a sus intereses. Y no a los del panadero, y no a los del taxista, y no a los del albañil, obviamente. Te dejo ya, que sé que tienes que volver a... pero antes, una última cosa. Grecia fuera del euro y ayer, bueno, lo último, hoy día es como la quiniela, ¿no? Y Cruzmán diciendo que va a haber corralito en España. No sé, ¿cómo lo ves? No sé, esto cada día nos da una sorpresa, este tema. La verdad es que la cosa está bastante mal, ¿no? No sé, el futuro nos va sorprendiendo cada día, ¿no? Con las cosas que están pasando. Es tan grande el descoloque que hay a nivel internacional que incluso los mismos que están invirtiendo ahora mismo y especulando, especulan y apuestan a una cosa y a la contraria, ¿no? Para maximizar sus beneficios. Entonces son los mismos poderes los que están apretando para que un país salga adelante, pero a la vez están apostando para que ese país caiga, ¿no? Entonces ahora mismo hay apuestas que dicen que España cae y se pagan a 300 veces lo que se ha invertido, ¿no? Entonces, bueno, con un mercado especulativo de esta magnitud, pues, ¿por dónde puede salir la cosa? No lo sabemos, ¿no? Por eso hay que ir generando, obviamente, primero, conciencia ciudadana de saber y propuestas para ver por dónde podíamos desenlazar esto y por otra, proyectos ya, proyectos concretos. Entonces, hay que cooperar con nuestro entorno, en los barrios, las personas, las familias. Tenemos que empezar a crear otras dinámicas, ¿no?, de conducta más cooperativa para poder sobrevivir, efectivamente.